La temática de un hombre diferente. Soltame Carnaval, soltame. Le invitamos a disfrutar de los mejores corzos del norte argentino, acá en la avenida del Carnaval, a todas las familias salteñas de Quintos Barres de Salud. Ya sabemos que en la ciudad se ha venido la desplazada, la belleza, la neta, 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 la neta. La gente hace amor, no se conviene la nada a su pueblo. La gente hace amor, no se conviene la de la ciudad. Soltame Carnaval que saben. Le invitamos a disfrutar de los mejores corzos del norte argentino, Por favor, le pedimos a todos que nos vayan comentando cómo se escucha, cómo se ve. Que nos cuenten desde dónde nos están viendo. Por favor, le pedimos a todos que nos vayan. Por favor, le pedimos a todos que nos vayan. Por favor, le pedimos a todos que nos vayan. Por favor, le pedimos a todos que nos vayan. Por favor, le pedimos a todos que nos vayan. Por favor, le pedimos a todos que nos vayan. Por favor, le pedimos a todos que nos vayan. Por favor, le pedimos a todos que nos vayan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!